El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aceptado el encargo del rey Felipe VI de someterse a la sesión de investidura para ser el próximo presidente del gobierno. Les anuncio solemnemente que el grupo parlamentario socialista y yo mismo vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a intentar formar gobierno. A partir de mañana comenzará a negociar con el resto de partidos para conseguir los apoyos. Es necesario el acuerdo de todas las fuerzas políticas del cambio, sin nuevos frentes. Así que yo voy a proponer a todas las fuerzas políticas que abandonen los vetos y hablemos de lo que nos une, del cambio y del progreso. Eso sí, Sánchez insiste en su no al Partido Popular, pero el presidente del gobierno en funciones no renuncia todavía a su candidatura. Queremos un gobierno apoyado por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Un gobierno presidido por el Partido Popular porque fue la fuerza política que tuvo más apoyos de los españoles. Desde Ciudadanos, Rivera ha apostado por un gobierno de transición contando con PSOE y PP. Podemos tiende la mano a Sánchez, pero su líder le advierte de que no cuente con ellos para un gobierno si incluye también a Ciudadanos. Tanto Ciudadanos como nosotros hemos dicho que no nos podemos poner de acuerdo en torno a una propuesta de gobierno. Podremos hablar de otras cosas y ese diálogo es positivo, pero esa posibilidad de gobierno no lo es. Izquierda Unida ofrece su programa electoral para negociar con el PSOE un gobierno alternativo al Partido Popular. Nuestras medidas concretas para que sean evidentemente parte del diálogo, parte de la negociación, para evitar que haya un gobierno de la derecha, un gobierno del Partido Popular, un gobierno de Ciudadanos, un gobierno de políticas concretas que van a seguir la línea de recortes de los últimos cuatro años. Sánchez ha afirmado que hablará con la dirección de su partido y se ha dado al menos un mes de plazo para llegar a conformar un pacto de gobierno.